Siento los bienvenidos, continuamos con el módulo Neumatología con la clase número 2. Primeramente vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por permitirnos Señor, podernos reunir un día más y compartir y meditar acerca de tu palabra. Te pedimos Señor, nos dirijas a nuestros espíritus Señor, hables tú a nuestros corazones para que seas tú Padre Amado, quien hable a cada uno de tus hijos a través de tu palabra, Dios Amado. Así te encomendamos Señor, la clase del día de hoy, en el nombre de tu Hijo Amado, Señor Jesucristo. Amén. Continuamos con el punto 1, la personalidad del Espíritu Santo, ya en la parte 2. Y vamos a tocar el punto en esta oportunidad, el Espíritu Santo realiza los actos correspondientes a la personalidad. Esto se atribuye al Espíritu Santo, se atribuye a acciones que no podrían atribuirse a una mera cosa, influencia, poder o emanación. Tales acciones, por tanto, pues tienen que ser las de una persona, lo cual demuestra que el Espíritu tiene personalidad. En el punto 1 también vemos, el Espíritu Santo enseña. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien nos referimos, y a quien el Padre enviará en mi nombre, nos dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto lo encontramos en Juan capítulo 14, versículo 26. Ya entrando al punto 2, el Espíritu Santo da testimonio. Es decir, nos da testimonio de Jesucristo y nos da testimonio de quienes somos ahora en Cristo. Y nos hace mención de estos dos pasajes bíblicos. En Juan 15, 26 nos dice así, Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y en Romanos 8, 16 nos dice así, El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, el Espíritu Santo nos guía. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, nos dice Romanos 8, 14. En el punto 4, el Espíritu Santo convence. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convenceré al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto nos dice en Juan 16, del 7 al 8. También en este punto importante, en el número 5, encontramos que el Espíritu Santo también refrena. Y en Génesis 6, 3 nos dice así la palabra de Dios. Y dijo, Jehová no contenderá mi Espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente Él es carne, mas serán sus días 120 años. Y en el punto 6 encontramos que el Espíritu Santo manda y dirige a los hombres. Y en Hechos 8, 29, nos dice que el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Recordemos que en esta situación, el Espíritu Santo había guiado a Felipe para que le predicara el Evangelio al égnuco que iba justamente en ese carro. También vemos que el Espíritu Santo realiza milagros. Cuando subieron entonces, dicen, del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Recordemos que en este momento, el eunúco había creído en el Señor Jesucristo y posteriormente Él había pedido ser bautizado. Y de esta manera es que una vez que sale del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. En ese momento Él desapareció y solamente el eunúco se había quedado y había visto y había sido testigo de este hecho. Que realmente a Él lo impactó y de una forma gozosa dice que Él recibió el Evangelio de Dios y a Jesucristo en su corazón. Y nos dicen, el eunúco no le vio más y siguió gozoso su camino. También en este punto 8, vemos que el Espíritu Santo llama para servicios especiales. Pues, ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Esto lo vemos en Hechos 13.2, cuando Él pide que tanto Bernabé como Saulo, más conocido como el apóstol Pablo, ellos fueron elegidos para la obra de Dios y fueron llamados previamente por el Espíritu Santo. En el punto 9 encontramos que el Espíritu Santo envía para el servicio cristiano. Y, bueno, ellos, tanto el apóstol Pablo como Felipe, ellos entonces, es decir, Pablo y Bernabé, ellos enviados por el Espíritu Santo, pues descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Esto lo vemos en Hechos 13.4. También encontramos en esta lección, el Espíritu Santo intercede. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda también en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, esto nos dice Romanos 8.26. De esa manera es que el Espíritu intercede también en cada creyente. Y estas son acciones que no podrían ser realizadas por un algo impersonal, sino que tienen que ser realizadas justamente por un ser personal. El Espíritu Santo es objeto del trato que es atributo de la personalidad. Entonces, el Espíritu Santo habíamos dicho que es objeto de ciertos actos que resultarían totalmente incongruentes si no poseyese una verdadera personalidad. Y vemos que en esta parte al Espíritu Santo que se le puede obedecer. En Hechos 10, 19-21, nos dice así la palabra de Dios. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, He aquí tres hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces, Pedro desciende a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? De esta manera es que el apóstol Pedro obedece también al mandato del Espíritu Santo y obedece. También vemos que al Espíritu Santo se le puede mentir. Entonces nos preguntamos, ¿de qué manera? Y vemos acá en Hechos capítulo 5, versículos 1 al 3, nos dice de la siguiente manera. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo, Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? De esta manera es que le pregunta, ¿no? El apóstol Pedro, Ananías, ¿quién había mentido al Espíritu Santo? Y podemos encontrar en esta parte al Espíritu Santo que se le puede también, dice, no resistir. ¿De qué manera? Entonces, lo vemos esto en Hechos 7.51 donde nos dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros, ¿no? Entonces acá encontramos, ¿no? que también se le puede resistir al Espíritu. Y encontramos en el punto 4 al Espíritu Santo que se le puede contristar también. ¿Y en qué parte encontramos esto? En Efesios 4.30 Y nos dice así la palabra de Dios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. De esta manera, ¿no? Nos dice este texto que se puede contristar al Espíritu Santo. También al Espíritu Santo se le puede blasfemar, ¿no? Y de qué manera, nos preguntamos. Lo encontramos en Mateos 12.31-32 donde nos dice así la palabra de Dios. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que digiere alguna palabra contra el Hijo del Hombre les será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no les será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces debemos tener mucho cuidado, ¿no? Con esta parte donde nos dice que se puede cometer este pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. Y esto no será perdonado, ¿no? Ojo, y debemos también ponernos a pensar también, ¿no? Con el corazón y ver, ¿no? Cuál magnitud podemos llegar a tal grado que es blasfemar, ¿no? Es algo que no se nos perdonaría si decidieramos hacerlo. Así que debemos tener, ¿no? Mucho cuidado y también conocer esta parte. También se dice que al Espíritu Santo se le puede injuriar, ¿no? Lo encontramos en Hebreos 10.29 donde la palabra de Dios nos dice así. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere ofrenda al Espíritu de gracia? De esta manera, ¿no? Nos dice que se puede injuriar al Espíritu Santo. ¿No? Y también, ¿no? Como ya se ha dicho, ¿no? Actuar de las diversas formas mencionadas con una influencia sería algo realmente inusitado, ¿no? Por tanto, dichos actos atribuyen personalidad a aquel a quien están dirigidos. También vale decir al Espíritu Santo. Entonces, debemos tener precaución con todo esto, ¿no? Y ya pasamos al punto 2 donde nos dice las ramificaciones de la doctrina de la personalidad. Entonces, nos encontramos con este punto muy importante con la relación a la idea de la personalidad del Espíritu Santo. Entonces, quienes se oponen a la personalidad del Espíritu Santo con frecuencia se equivocan con la definición básica que dan de la personalidad. La definen en base a lo que se conoce de la personalidad humana. Pero toda personalidad humana es imperfecta. Recordemos, ¿no? La personalidad humana es imperfecta. Y solo Dios tiene, ¿no? Personalidad perfecta. De modo que cualquier definición de la verdadera personalidad tiene que comenzar con un estudio de las características de Dios. Generalmente, quienes niegan la personalidad del Espíritu Santo no le niegan personalidad al Dios Padre. Y a veces, tampoco se la niegan por tanto, si se demuestra que el Espíritu Santo es Dios, se ha demostrado al mismo tiempo que el Espíritu Santo tiene personalidad según la definición que de ella ofrece Dios. Es falsa la suposición de que existe la perfección de la personalidad en algún ser humano. Desde luego que resulta obvio que la verdadera personalidad no requiere necesariamente la corporeidad, es decir, la posesión de un cuerpo físico y palpable, ¿no? Por ejemplo, los que mueren no dejan de ser personas a pesar de que ya no tienen cuerpos materiales. Y vemos también este punto importante con relación a otras personas. Si el Espíritu Santo tiene personalidad, sería natural que estuviese relacionada con otras personas como persona independiente e identificable, ¿no? Y tal es el caso de los ejemplos que siguen. Podemos citar este punto en la relación que tiene con los apóstoles. Es la de una persona, ¿no? Así como ellos mismos son personas. Al mismo tiempo, se distingue de ellos como persona independiente. Esto porque ha parecido, ¿no? Bien al Espíritu Santo y a nosotros. No imponeremos, ¿no? Ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis bien haréis. Pasadlo bien. Eso nos dice en Hechos 15 del 28 al 29. También vemos su relación con el Señor Jesucristo. Es de tal naturaleza, ¿no? Que si el Señor tiene personalidad, llegamos forzadamente, ¿no? A la conclusión de que el Espíritu también la tiene. Al mismo tiempo, el Espíritu se distingue de Cristo de tal modo que sabemos perfectamente que no se trata de una misma persona. En esta parte, pues, encontramos en Juan 16, 14 que Él me glorificará, nos dice, ¿no? Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y vemos acá que igualmente el Espíritu Santo está relacionado con las otras dos personas de la Trinidad, ¿no? de tal modo que se desprende, ¿no? Que tiene personalidad propia. En Mateo 28, versículo 19, nos dice así, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y es algo que nos demanda a todos y cada uno de nosotros como creyentes, ¿no? Ve y predicar, ¿no? A todas las naciones el Evangelio. Y nos dice también que no es sólo que esta asociación del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo apoye la idea de la personalidad del Espíritu, sino que el uso del vocablo nombre es singular. Indica también que se trata de una persona como lo son los otros dos. Entonces, la bendición apostólica conduce a la misma conclusión, ¿no? En 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14, nos dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Más todavía el Espíritu Santo está relacionado con su propio poder, ¿no? Vemos acá la relación que tiene con su propio poder. Nos dice, ¿no? Pero al mismo tiempo se distingue de él. de qué manera de, ¿no? De la manera en que no es posible llegar a la conclusión de que el Espíritu Santo es solamente poder. Y Jesús no volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Nos dice esto en Lucas, capítulo 4, versículo 14. Y podemos llegar a la conclusión de que, ¿no? Pues la personalidad consiste simplemente en poseer intelecto, emociones o sensibilidad y voluntad. Se puede demostrar fácilmente que el Espíritu Santo tiene personalidad por cuanto tiene también inteligencia, emociones y voluntad propia. De esta manera habíamos concluido con esta clase número 2. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bueno, te damos nuevamente gracias porque realmente, Señor, nos haces comprender que tu Espíritu Santo, Señor, es el que nombra en cada una de nuestras vidas. Permítenos, Señor, poder aprender cada día más, Señor, de lo que nos quieres revelar a cada uno, Señor, a través de tu palabra. Abra nuestro entendimiento, Señor, en la razón más profunda, Señor, de nuestro ser. Toca nuestros corazones y haznos entender, Señor, lo valioso que es saber acerca de tu Espíritu, Dios amado. Te encomendamos nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén.